El amor, mañana es el día de San Valentín, yo sé que hay muchos andaluces y andaluzas a esta hora de la tarde pensando en el regalo, pensando en una carta de amor, quizás en una declaración o simplemente hacer con su amada o su amado lo que se hace cualquier día, no hace falta esperar al 14 de febrero pero si a usted se le declaran con una caligrafía como esta, con todo mi amor para Andalucía Directo y detrás, con todo cariño para Andalucía Directo si le escriben una carta de amor con esta letra, el corazóncito vibra más, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer a un andaluz que durante años de noviazgo escribió miles de cartas con esta caligrafía a su novia la que luego se convertiría en su esposa comienza la parte más amorosa de Andalucía Directo Conquistar es mucho más fácil con estas preciosas letras son las cartas de amor de Juan Antonio Usted lleva toda la vida escribiendo cartas de amor, pero no son cartas de amor cualquiera Hombre, están escritas a pluma, la pluma le da un sabor y una... que no es el bolígrafo ni nada de esas cosas además está hecho con ganas de agradar Es difícil, está en la tigreza, aquí empieza muy fino, aquí está grande, y luego vuelve otra vez Bueno, Juan Antonio, ¿y esto qué idioma es? porque yo esto no lo entiendo No, es que, Rafa, es que está escrito al revés porque casi no mi suegra me pillaba Leía a mis cartas, porque la letra era bonita, le llamaba la atención entonces la escribía al revés Ella se iba a su habitación y delante de la peinadora ponía la carta y en la elección fue la ley de arte de eso como estamos viendo ahora Su mujer no fue la única que se enamoró de sus cartas María, usted se enamoró de las cartas de Antonio Domínguez, pero usted se olía que este no era Antonio Sí, yo sabía que la letra no era D porque hombre, un hombre que no está estudiado ni nada nacido en el campo, no podía leer, no podía escribir estas cartas ¿Y le costó enamorarla a Antonio Domínguez? Sí, me costó, me costó, es que la primera, por favor, me tigre, me la rompió y la segunda, dije, bueno, entonces yo dije, vamos a insistir con la segunda carta y ya parece que a lo largo de la tercera contestó para atrás y dije, ahí te irá y aflojó, ahí yo venía de noche y me tía las cartas por bajo la puerta Mira Rafa, ve, esta es la última que me escribió, la tengo enmarcada ¿Y esa es la que ya queda seis para veros? Para vernos ya el primer día que nos vemos Él venía por las noches, nos sentábamos en la puerta y ahí estábamos salando Salir bien al final la cosa Gracias a Dios salió estupenda Con todo mi amor para Andalucía directo